Presiento que algo va a ocurrir Una tragedia va a llegar Y aunque con Jack yo quiero ir Creo que algo malo va a pasar Tengo una extraña sensación Él no lo nota Me vuelvo loca Cuando sabrá Lo que siento por él No sé qué debo hacer No sé dónde sucederá En donde todo acabará Como quisiera estar con él Y ser su compañera fiel Por más que quiero compartir Mis sentimientos Y lo que pienso Será mejor Que no le hagas saber Lo que siento por él No sé qué debo hacer No sé qué debo hacer No sé qué debo hacer